Hace poco comenzó a viralizarse un insólito descubrimiento por parte de una cibernauta tras adquirir un producto en una de las famosas tiendas Miniso. Se trata de un limpiador facial que adquirió en el establecimiento y para sorpresa de su compradora, descubrió que aquel utensilio podría transformarse en un vibrador. Amigos me compré un limpiador facial en Miniso y cuando llegué a mi casa descubrí que se le puede quitar el cepillo y lo que queda es literalmente un vibrador. Carita limpia y clit feliz por solo 199 dólares pesitos y couldn't be happier. pic.twitter.com barra psl tv1 kafug satanic rites of drugula. arroba rocket barra baja pussy.december 3, 2018 La joven compartió en su cuenta de Twitter las imágenes del producto adquirido en la tienda japonesa, y al llegar a casa descubrió un segundo uso al desmontar la cabeza del cepillo, pues se transformaba de manera increíble en un juguete sexual. La publicación fue acompañada por el siguiente tuit carita limpia y clit feliz por solo 199 pesitos. Tras la aparición en las redes, las fotografías se difundieron de manera veloz por toda la red y alcanzó poco más de 7500 likes hasta el cierre de esta edición. pic.twitter.com barra nq91b mudnn, budadachampiñon, arroba barra baja ladybluyu, december 4, 2018 Debido a lo anterior, varios cibernautas se dieron a la tarea de satirizar el momento, y un usuario remató la publicación al decir, es prácticamente un juguete sexual encubierto. Un dato interesante es que la propia cadena respondió al tuit de la usuaria asegurándole que en Miniso lo tienen todo pensado y le deseó feliz navidad. Lo tenemos todo bien pensado, feliz navidad. pic.twitter.com barra nxietmefex, minisomexico, arroba minisomexico, december 4, 2018 Desde la llegada de las tiendas Miniso a México hace pocos años, se han convertido en uno de los establecimientos en donde se puede encontrar todo tipo de artículos, pañuelos, paraguas, papelería, maquillaje, al parecer, juguetes sexuales. Bien dicen ellos, no sabía que lo necesitaba, sonrisa sudor frío pic.twitter.com barra fucero 4 rpl 8k z, nats, arroba nat boliveras. December 5, 2018 con información de Radio Fórmula, Twitter y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios powered by facebook.com Comentarios powered by facebook.com